¿Qué es el plan de cooperación de dólares y servicios de competencia municipal? Desde la Consejería de Presidencia de Justicia Interior tenemos varios planes. Fundamentalmente el programa regional de inversiones y servicios, Prisma, que esta es su cuarta edición. Y por otro lado el plan de cooperación de dólares y servicios de competencia municipal que viene cofinanciado entre las tres administraciones, el Estado, los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Fundamentalmente el recuperar los espacios públicos, tanto los espacios de las plazas, las calles, las zonas verdes, incluso recuperar los ayuntamientos o algunos edificios emblemáticos que puedan ser patrimonio histórico o patrimonio del municipio. En el caso de la Comunidad de Madrid nos ceñimos a municipios de menos de 50.000 habitantes y lo que intentamos es llegar al mayor número de ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, que son los que muchas veces o realmente tienen los problemas para poder mantenerse y poder hacer sus infraestructuras viarias o de plazas que si no es con el Prisma o con el plan de cooperación no podrían hacerlo. Si nos ceñimos al plan de cooperación estaríamos hablando para el ejercicio 2009 de 11 municipios con un importe de 2.800.000 euros. Es un plan que nos dan desde el Ministerio de Administraciones Públicas a todas las entidades locales a nivel nacional. En el caso de la Comunidad de Madrid lo hace a través de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local. En este caso, por ejemplo, para el ejercicio 2009 estamos hablando de una cifra que oscila en torno a los 11 millones de euros de los cuales el 50% viene financiado por el Estado, el 45% por la Comunidad de Madrid y el 5% por los ayuntamientos participantes. Gracias. 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 Gracias.